Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida también. Porque con Manumi vas a estar cerrando el programa y anunciando además lo que es este paso que das en tu carrera en donde incursionás con un proyecto personal propio, pero cargado con muchos sueños. En realidad esto puntual que vine a cantar es como una canción que tenía en mi casa, que la había hecho. Y bueno, les agradezco a ustedes por darme este espacio. Para cantarle en este día que es tan especial. En realidad es un poco eso, es como una iniciativa de expresarme, de poner mi voz. Me parece que lo que tenemos que hacer las artistas mujeres es hablar y expresarnos en este momento. O sea que les agradezco mucho el espacio para hacerlo. Y te agradecemos nosotros además que hayas elegido. Vamos arriba para presentarnos este tema, que como decías lo tenías ahí bien guardadito. Guardado hace meses. En este momento tan especial el público ya te quiere, el público eligió tus canciones. Pero ahora también les ofrecés este camino personal, este proyecto propio que tenés, que está buenísimo. Quiero sí empezar a sacar mis canciones y que se conozcan un poco y poder hacer otras cosas. Siempre hago bailar y cantar a la gente, lo que es muy divertido. Sigo con Manu Arriba. Es espectacular, pero también esto me da la posibilidad a mí de expresarme de otras maneras, cosas que quizá no puedo hacer con la banda. Bueno, me encanta, me encanta. Y vamos a cerrar el programa escuchándola a Nati, pero también queremos agradecerle a Luca Fuentes que vino hoy. Un aplauso grande. Eh, Luquita, querido. Hermano. Gracias, gracias. No cualquiera hace en la televisión churros al horno para complacer a la nena que tenemos acá en el lunes. Comprámonos muy bien. Cerramos el programa, nos reencontramos el lunes a las 10 y media de la mañana aquí en Montecarro Televisión en vivo haciendo Manu Arriba. Y cerramos con ellas dos. Nati, adelante. Muchas gracias. Gracias. Ya no voy a decirte que sí cuando quiero decirte que no. No es la historia de una, sino de miles que se sienten encerradas con cadenas invisibles. Las prisiones más impenetrables son las mentales con condenas silenciosas y guardias sociales. Ah, ah, cómo cuesta salir, cómo cuesta despertar. Ah, ah, cuánto hay para decir, cuánto hay de verdad. Ya no voy a decirte que sí cuando quiero decirte que no. Voy a ser yo quien decida sobre mi cuerpo y mi vida. Esa voz dormida empezó a escucharse. La magia escondida empezó a mostrarse. Las memorias que en ningún libro de historia estudiaste. Eso es lo que te guía para encontrarte. Carceles perfectas, hechas de cristales, diluyen tu esencia hasta verlas naturales. Es como una barbie hermosa y sin conciencia. Te vas entregando en sus manos sin resistencia. Ah, ah, cómo cuesta salir, cómo cuesta despertar. Ah, ah, cuánto hay para decir, cuánto hay de verdad. Ya no voy a decirte que sí cuando quiero decirte que no. Voy a ser yo quien decida sobre mi cuerpo y mi vida. No me interesa seguir la corriente, ni ser tu bella durmiente. Ya lo vi todo, no soy inocente, no tengo miedo a perderte. Ya no voy a decirte que sí cuando quiero decirte que no. Ya no voy a decirte que sí cuando quiero decirte que no. Ya no voy a decirte que sí cuando quiero decirte que no. Ya no voy a decirte que sí cuando quiero decirte que no